Voy a jugar como asesino, realizando diferentes trabajos, consiguiendo dinero, teniendo cada vez mejores cosas, hasta llegar a ser el mejor de todos. Comenzamos siendo un asesino que no tiene nada de dinero, así que vamos a ir a por nuestro primer objetivo. La primera persona que está buscando debería estar por la zona de acá. ¡Eh! Que adelante está el objetivo. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Que le está pegando al perro. ¡Eh! ¿Qué le pegás al perro? ¿Qué le pegás al perro? Viní con alguien de tu tamaño. Toma. ¡Uh! A ver si te atreves a encontrar a alguien de tu tamaño. ¡Ay, ay, ay! Cuidado con este tipo. ¡No, no, no! ¡Ay, ay! Cuidado con este tipo. ¡No, no, no! Que llamamos más compañeros encima. ¡Uh! Toma, le pegamos a este. ¡No! ¡Le estoy pegando al perro! ¡Eh! ¿Qué le pegás al perro? ¡Basta! ¡Basta de pegarle al perro! Toma esos dos al piso. ¡Eh! ¡No le pegues más al perro! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok. Ahí acabamos con el objetivo. ¡Eh! Que nos paró los mil dólares del trabajo y tenemos dinero para comprar cosas ahora. Con el dinero ganado podremos comprar armas, autos y demás en una tienda, siendo cada vez mejores y haremos cosas increíbles. Ok. Estoy llegando a la tienda de los asesinos. Miren acá todas las armas que se venden de todo. Y miren, también venden este tipo vehículos. Allá también aviones. No, no, no. Es que se pueden comprar miles de cosas. Aunque pueden ver que esta moto, por ejemplo, es bastante cara. Ok. Aunque de momento no tenemos suficiente dinero para comprar estas cosas. Ok. Lo que yo quisiera es un arma con silenciador. La más barata de todas. Ok. Acá hay pistolas. 750. Ok. La compro. Ya la compramos. ¡Eh! Miren esto. Ok. Es una pistola bastante buena. Ok. La persona que buscamos se encuentra en esa mansión de allá. No, no, no. Que llevó un montón de policía para ir a custodiar la casa. ¡Uy, no, no, no! Se deben haber enterado que lo venía a matar. Ok. Ok. Ya que están custodiando la entrada principal, me voy a mandar por el costado. No, no, no. Cuidado que ahí adentro hay uno. Eliminamos. Así vamos avanzando con cuidado. Oye. Creo que tengo una idea de cómo hacer esto. Bueno, es que esta pistola es automática. ¡Uh! Ok. Rápido adentro de la casa antes que los policías vean a esos tres muertos. Ok. Debería estar por acá arriba del objetivo. Ok. Está allá adelante. Ok. Quiero que te ayudo todo momento. Ok. Ahí lo vinimos rápido. Ahora tenemos que salir de acá. Ok. 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 Se puede romper el vidrio. Rápido. Salta Franklin. Ok. Ok. Vayámonos. Vayámonos. Vayámonos antes de que la policía nos vea. Ok. Ok. Salgamos acá. Salgamos acá. Salgamos acá. Ok. 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 Creo que podemos escapar. Creo que podemos escapar. Ok. 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 Ahí los perdimos. Ahí los perdimos. Ahí los perdimos. Suelta cualquier auto. Ok. 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 Ahí dejamos a la policía atrás. Uy. Uy. Menos mal que había un auto acá. Ahora lo que necesitaría es comprar un auto para el siguiente trabajo. Ok. Creo que voy a comprar esta caminita blanca Mercedes-Benz. Ok. Sale 4.000 dólares. Así que lo puedo comprar bien. Ok. Ok. Está bastante buena. Miren lo rápido que anda. Ok. Ok. Cuidado. 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 Ok. 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 Está muy buena. Anda bastante rápido. Ok. Definitivamente es perfecta esta caminita para el trabajo que tenemos que hacer. Ok. Ok. Tenemos que venir a buscar a Messi que está por acá al costado. Que está rodeado por paparazzis. Tenemos que venir a buscar acá al costado. No. 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 Pero miren la cantidad de gente que hay por acá. Ok. Messi. Te vine a rescatar. Ok. Córrense. 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 Rápido. Subite. 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 No. 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 No tenemos que ir. No tenemos que ir. Que quieren agarrar el auto. No. 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 Ok. Hay un montón de gente que viene hacia nosotros. Rápido. Rápido. Hay que escapar de la prensa. Hay que escapar de la prensa. No. 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 Ok. 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 Vamos. Ahí. Vamos. Ahí. Vamos. Salgamos acá. Salgamos acá. Salgamos acá. Salgamos acá. Rápido. Hay que irnos. Hay que irnos. Hay que irnos. Porque está rodeado. Estamos rodeado de gente. No. 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 Rápido. Hay que irnos de acá. Hay que irnos de acá. Ok. 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 Estamos llegando a la mansión de Messi. Cuidado. Acá hay mucha seguridad por acá. Ok. Ahí llegamos a la mansión de Messi y se baja. Perfecto. Ok. Ahí nos mira. ¿Qué onda con eso? Ok. Ok. Nos dio la gracia y nos pagó 20.000 dólares. Ok. Ahora sí que tenemos mucho dinero para hacer más cosas. Ok. Lo que hice es comprar un muy buen sniper con silenciador y todos los accesorios. Nuestros siguientes objetivos son una banda que se encuentran arriba de ese penthouse. Voy a ver ya la buena vista de esta torre para poder dispararles. Desde acá tenemos ya una buena vista. Lo que tenemos que hacer es eliminar a 5 motosqueros que hay por acá. Y ahí ya pueden ver que hay uno por ahí. Otro por allá. Hay 3. Un cuarto por ahí. Y un quinto por ahí. Ok. Tenemos que comenzar a eliminarlos. Y ahora lo último que nos queda es este tipo de acá. Ok. A ver qué tal si lo hacemos explotar. Oh. Toma. Ok. Ok. Quiero que lo matamos. Ok. Eliminamos a los 5 objetivos y ahí recibimos el pago. Bien. Ok. Lo que vengo a buscar ahora es un arma especial que hay por acá que es literalmente como un gancho. Es esta pistola que está por acá y sale 40.000. Ok. La compro. Ok. Esta pistola nos salió 40.000 así que más vale que sea buena. Oh. Miren eso. Es que sí funciona el gancho. Eh. ¿Vieron eso? Que funciona el gancho que tiene. A ver qué onda con eso, por ejemplo. A ver esto. Oh. Miren esto. No. Tremendo viaje. Uy. 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 Miren hasta dónde llegamos con el gancho. Es muy poderoso este gancho. Así que va a ser muy útil para el nuevo trabajo. Ok. El objetivo está dentro de este parque de versiones. Así que nos va a resultar muy útil el gancho para saltarnos la seguridad. Así que vamos a intentar que no nos vean. Ok. Ok. Tened cuidado porque por acá hay varios guardias más. Ok. Al preceder el objetivo está en la rueda de la fortuna. Por lo cual va a ser bastante difícil eliminarlo. Voy a esperar a que salga de la rueda de la fortuna. Así que voy a aprovechar y me voy a poner enfrente de la salida. Ahora que llegamos de acá. Ok. Ahí ya ha salido el tipo. Ok. Es ese tipo de vestido rojo que parece un pandillero. Ok. Ya está el objetivo. Aunque lo siguen guardias. No. No. Que lo alertamos. Que lo alertamos. Que lo alertamos. No. No. Cuidado con los guardias. Cuidado con los guardias. Le disparamos. No. No. Cuidado que acá hay muchos más guardias. Ok. Rápido. Tenemos que salir de acá. Rápido. Ok. Ya aprovechamos el gancho. Ok. Ok. Estamos saliendo del lugar. Perfecto. Ok. Ahora ya estamos escapando del parque. Ok. Salimos del parque y completado el trabajo. Y nuestro siguiente objetivo debería estar acá abajo en una limusina. ¿Qué es ese tipo? No. 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 Que se está yendo con la limusina. Uh. Ahí nos mandó un mensaje al Esther diciéndonos que el tipo hubiera comprado un auto al concesionado de Simeon. Ok. Ok. Rápido. Tenemos que bajar. No. Tranquil. Ok. 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 Bien. Uy. 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 Bien. 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 Rápido. A nuestra moto. A nuestra moto. Rápido. Rápido. Tenemos que llegar al concesionado de Simeon antes que él tenga una gran idea de qué podemos hacer. Ok. Simeon. Vengo a comprarte un auto. No. 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 Ok. 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 Oculté los cuerpos y ahora nos vamos a hacer pasar por el vendedor. Y lo que voy a hacer es colocar un explosivo en el auto que van a venir a comprar. Ok. Le abrimos acá. Le colocamos unos cuantos explosivos. Y acá no pasó nada. Ok. Ahí cerramos el capot y no se ve absolutamente nada. Ok. Lo dejo acá para que lo compren justo. Qué casualidad que justo está este buen auto acá colocado. Para nada sospechoso. Ok. Está yendo al objetivo y con toda su seguridad. Ok. Te vendo este auto súper barato a mitad de precio. Ok. Lo aceptó. Y se lo va a llevar. Tranquilo. Es un muy buen auto. No sabes lo bien que funciona. Te lo recomiendo un montón. Te lo recomiendo un montón. Ok. Muy buena compra esa. Muy buen auto. Nos vemos. Ok. Ok. Creo que explotó un poquito eso. Y si alguien pregunta yo no fui. Miren cómo está el auto ahí todo explotado y los tipos viéndolo. Ok. Vayámonos antes que alguien sospeche de nosotros. Nos vimos. Ok. Estoy de nuevo en la tienda y es que ahora necesitamos un gran sniper para nuestro siguiente trabajo. Ok. Este que está por acá adelante necesitamos. Que sale 100.000. Sí. Ahí lo compré. Y es que encima viene con una habilidad especial que es ralentizar el tiempo. Miren eso. Por ejemplo ahí viene una persona. Vamos a apuntar mejor. Podemos apuntar mejor. Y miren el pedazo de tiro que le dimos al tipo. No. 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 Es buenísima esta habilidad. Ok. Vamos a aprovecharla y es que nuestro siguiente objetivo está yendo en un helicóptero. Ok. Ese es el helicóptero que estamos buscando. El tema es que tiene seguridad con él. Vamos a aprovechar y vamos a eliminar primero al helicóptero que lo sigue con la seguridad. Ok. Ahí lo derribamos a ese y ahora tenemos que atacar al otro. Ok. Ahí le dimos al rotor. Ok. Ok. Está comenzando a sacar humo. Empezó a sacar humo y se está cayendo rápido. Tenemos que ir a buscarlo. Allá en el sitio de construcción se estrelló el helicóptero. Ok. 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 Cuidado. 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 Ok. Ok. Bájate. 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 No. No. Cuidado que acá adelante está el objetivo. Ok. Acá adelante están los enemigos. No. Miren. Están heridos. Están heridos. Cuidado con los enemigos. Cuidado con los enemigos. Ok. Le mató a ese y le vino a ese otro de allá rápido. Ok. Está el objetivo que está intentando escapar del helicóptero. Ok. Creo que no te va a quedar ninguna alternativa más. Ok. Acabamos con él y es momento de vivernos. Voy a comprar uno de los objetos más caros de toda la tienda. Ok. Es este teléfono. Ok. Ahí lo compramos. Ok. Ahí lo compramos. Ok. Se supone que con esto puedo hackear diferentes cosas. Miren lo que podemos hacer, por ejemplo, con este auto. Miren. Por ejemplo, lo que podemos hacer. ¡No! Podemos hacer que acelere, por ejemplo. Ok. Sin creo que este dispositivo hackeó y va a ser muy útil ahora. Ok. El objetivo está dentro de este zoológico. Ok. Cuidado. Quedó un guardia por ahí que estaba controlando la puerta. Esperen. Tengo una idea. ¿Qué tal si le hacemos que acelere el auto? Ok. 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 Rápido. Listo. Uy. Ok. Limamos al guardia chocándolo y entramos al zoológico como si no pasara nada. Ok. El objetivo ya debería estar por acá cerca. Y miren. Acá adelante está el objetivo. Uy. 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 Esperen que están mirando a los tigres y son varios guardias de seguridad. Ok. Tengo una idea. Voy a liberar a los tigres. Ok. Ok. Ahí hacemos que chocé eso. Uh. Ok. 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 Ahí liberamos a los tigres. Bien. 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 No. 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 Que están saliendo a cazarlos. No. 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 Uh. Que el tigre se lo está comiendo el objetivo. Se lo está comiendo el objetivo el tigre. Rápido. Oye. Vamos. Oye. Vamos. Oye. No. No voy a liberar a los tigres por si alguien pregunta. Ok. Ok. Ahí nos escapamos sin que nadie nos viera bien. El tipo que buscamos está en una mansión de acá arriba. Ok. 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 Vamos por acá arriba. ¿Qué no con esto? Ok. Ahí hay unos cuantos guardias muertos ya. Ok. Esto no me trae una muy buena idea. Ok. Ahí está el objetivo. Ok. Ahí está el objetivo. No. Que lo acaban de matar. No. Que hay otro asesino. Aquí hay un tipo con el sniper arriba de la colina. Ok. Y a mí nadie me robó un asesinato. Así que vení para acá. No. 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 Ok. Está yendo el tipo. Ok. 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 Le estamos dando. Este. Le estamos dando. Ok. Le estamos rompiendo su moto. Ok. Acabamos de pinchar la rueda. Acabamos de pinchar la rueda. Ok. Le damos. Uh. Le acabo de chocar. Uh. Miren ahí cómo está tirado. Te miren ahí toda la moto tirada. Y está por acá. ¿Qué te pasa? No. Que es Michael. Uh. Ok. Te voy a perdonar la vida. Pero porque sos Michael. No por otra razón. Ok. Si no me da cuenta que era él. Lo mataba. Ok. Ok. Está un poco herido. Pero lo voy a llevar a un hospital. Así lo cubran. Miren este lugar de acá adelante. Que está totalmente destruido. Vamos a comprarlo. Y lo convertimos en un centro de entrenamiento de asesinos. Ok. Vale 500.000 comprarlo y repararlo. A ver. Lo compro. Ok. Miren cómo quedó ahora todo el lugar reparado. Ok. Miren. Por acá hay unos cuantos asesinos que estuvimos reclutando. Y es que es un centro de entrenamiento de un montón de asesinos para que sean expertos. Y nos pueden ayudar en nuevas misiones. Lo que también hice es contratar a Michael para que nos ayudara a entrenar a los asesinos. Miren ahí cómo están haciendo entrenamientos físicos. Y es que no es solo eso. Sino que también entrenan con armas. Miren esto. No. Como le disparan a los blancos. Uy no. ¿Qué onda que ese se chocó con la pared? No. No. Se le disparó uno al otro. Ok. Hay que seguir entrenándolos porque no son muy buenos que digamos. Ok. Nuestro siguiente objetivo está en esta pedazo de mansión. Por lo cual vine vestido como si fuésemos un guardia de seguridad que viene a trabajar. Ok. Nos abrieron las puertas. Bien. Ok. Al parecer no hay mucha seguridad en la casa. Ok. Vamos a aprovechar mientras nadie nos ve y nos metimos dentro de la casa. No. ¿Qué onda con eso? ¿No dispararon con la taser? No. Que estamos encerrados en este sótano y encima estamos atados. No hay manía de liberarnos. No puede ser. No. Que estamos aperezados y encima por estos pelados. Oye. Encima pareciera que van a buscar un arma o algo así para matarnos. Oye. ¿Cómo escapo yo de acá? Encima estamos con las manos atadas. No puede ser. No. 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 Que apareció un miembro de la banda. Libérame. Libérame rápido. Pelado. No sé cómo es ya hasta acá pero gracias. Libérame por favor. Ok. 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 Gracias pelado. Ok. Ahí nos levantamos de la silla. A ver. Es el momento de escapar de acá. No. Que tiene un arma este tipo. Lo bueno es que ahora nosotros tenemos artes marciales. No. No. Ok. Las artes marciales no estarían funcionando muy bien que digamos. Ok. Y a ese lo dejamos en el piso. Ok. Y ahora salgamos de acá y vayamos a por el objetivo. Ok. Y ahora que nos encerraron acá abajo os quiero matar yo personalmente al objetivo y no a los compañeros. Ahora piensan que me tienen capturado. Ok. Y acá está el objetivo. Tremendo cuchillazo le metimos. Oh. Y le dejamos caer en el agua. Ok. Tenemos que irnos de acá. Tenemos que irnos de acá ahora. Ok. Vayámonos de acá rápido. Ok. Y nos pagaron 750 mil por este trabajo. Un montón de dinero. Ok. Lo que tenemos que hacer ahora es matar a un oficial de policía que está por acá. Y creo que es ese que está ahí. No. Que nos acaba de ver. No. No. Que salió corriendo. Que salió corriendo. No. 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 Que está acapando. Que está acapando. Que está acapando. Ok. Ese es el oficial de policía que tenemos que matar. No. 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 Que está corriendo. Que está corriendo. Que está corriendo. Vení para acá. Vení para acá. Ok. Se le vamos para acá. No. 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 Cuidado con eso. Se acaba de subir un tanque. Ok. Lo bueno es que tenemos armas explosivas. No. 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 Se acaba de subir un tanque en el oficial. Ok. Ok. Lo bueno es que hay compañeros que nos ayudan. No. 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 Cuidado. Miren ahí a los compañeros disparándole al tanque. No. No. Oh. Miren eso. Cuidado con todo eso. Oh. Ok. Y hoy le explotamos el tanque. Ok. Tranquilos compañeros. Tranquilos. Perfecto. Nos pagaron un millón de dólares por eso. Ok. Definitivamente vamos a poder comprar muchas nuevas cosas. Vamos a comprar para nuestro siguiente trabajo uno de los vehículos más caros de toda esta tienda. Ok. Y esta caminita que vale 600.000. Pero que van a ver lo que es esta caminita es increíble. Está ultra blindada y no es solo eso. Miren esto. Dispara misiles encima. Ok. Ok. Es muy buena esta caminita realmente. Ok. Lo que tenemos que hacer ahora es escoltar al presidente desde la Casa Blanca hasta a su avión. Ok. Dejo por acá el vehículo. Miren ahí al presidente dando una conferencia frente a la prensa. Ok. Presidente. Nos tenemos que ir de acá. No. Cuidado con eso. No. 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 Que están atacando la Casa Blanca. Rápido presidente. Salga. 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 Tenemos que ir al auto. Tenemos que ir al auto. Rápido. Rápido. Venga presidente. Venga por acá. Venga por acá. Sígame. 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 Cuidado presidente. Cuidado presidente. Cuidado presidente. No. Cuidado que hay enemigos. Cuidado que hay enemigos. Cuidado que hay enemigos que quieren matar al presidente. Ok. Súbase. Súbase el auto. Súbase. Ok. 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 Corranse. 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 No. Cállate un enemigo. Uy. Toma. Uy. que nos quieren detener. No, 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 que hay enemigos, que hay enemigos. Tu me inicias, tu me inicias. Ok, ahí pasamos, ahí pasamos. Ok, tenemos que llevar al presidente hasta el aeropuerto, así puede escapar. Ok, allá está el avión donde lo van a llevar. El presidente bájense que lo protegemos. Ok, allá está el presidente llevándose. No, 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 que ya están llegando más enemigos. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 cuidado con ese auto, cuidado con ese auto. Ok, miren toda la seguridad que los está disparando. Cuidado, cuidado con ese tipo, cuidado con ese tipo. Que llevan más enemigos. No, 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 no. Uy, 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 ok, presidente, váyase, váyase, váyase. Ok, ahí se está yendo el avión, perfecto. Ok, 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 matamos al último. Perfecto, ahí se llevarán al presidente. Pero miren eso, un millón y medio nos pagaron. Con el dinero que tenemos podemos comprar el objeto más caro de toda la tienda, que es este casa que vale dos millones y medio. Ok, miren, ahí lo compramos. Ok, acabamos de comprar este pedazo de casa. Ok, ahí lo sacamos. Ok, ok, miren el pedazo de casa que acabamos de comprar. Ok, ok, que dispara balas explosivas. Ok, voy a llevarlo a la base, así los compañeros me pueden dar apoyo con este. Ok, nuestro siguiente trabajo son varios objetivos que están dentro de este lugar. Ok, ok, ok. Vamos a entrar por acá, por la montaña. Uy, no, 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 que me caí, que me caí, que me caí. Ok, perdón guardia, me tropecé, me tropecé nomás. Bueno, entramos por acá tranquilos. Ok, pueden ver que hay bastante gente por acá toda la fiesta, así que vamos al piso de arriba. Ok, los objetivos están acá adelante. Ok, cuidado con esos dos guardias. Ok, tenemos que buscar a los objetivos que son varios, ese es el gran tema. Ok, son esos que están allá. Ok, miren, ahí está volando uno de los compañeros con el casa. Ok, 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 ahí está el casa dando la vuelta. Ok, ok, son todos esos tipos que están por allá. Así que voy a pedirle a los compañeros que ataquen. Ok, ok, ok. Compañero, ahí. Ok, ahí le disparamos la flergan. Ok, ok, ahí le disparamos. Uh, ok, ok, ahí los derribaron, ahí los derribaron. Bien, 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 bien. Uh, toma, matamos a dos de un solo copitazo. Ok, ahí mataron a todos, rápido, rápido. Tenemos que salir de acá, tenemos que salir de acá. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Que hay más enemigos por acá. Ok, 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 rápido, tenemos que irnos acá, tenemos que irnos acá. Ok, 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 saltamos por ahí. Uh, miren allá. Ok, ok, rápido, 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 rápido. Vámonos, vámonos, vámonos en este buzzard. No vamos acá, no vamos acá, no vamos acá con el buzzard. Ok, no vamos de acá con el helicóptero y completamos el anteúltimo trabajo. Ok, por acá adelante es nuestro último trabajo como asesino. Ok, acá adelante vamos a regresar a nuestro último trabajo. No, no, que es trigo y la amar a nuestro último trabajo. Ok, tranquilo, estos son nuestros últimos objetivos. No los mates, Lester, no los mates. Tranquilo, no los podemos matar. No, 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 no. Ok, ahí está. Ok, ok, cuidado, cuidado, cuidado. No, ahora no te vas a escapar, Lester. No, vení para acá, vení para acá, Lester. Vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá. No, no, no te vas a escapar, no te vas a escapar, no te vas a escapar. No, oh, toma. Como la acaban de chocar. No, que la chocó Michael encima. Uy, qué pasó, Lester. No, miren acá cómo quedó la rata traicionera de Lester. Ok, ya llegaron el resto de personajes. Miren eso, tenemos más de 10 millones ahora. Ok, ahora sí que somos el mejor asesino de todo el mundo. Así que no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.